El Ministerio de Salud Pública emitió este lunes una alerta epidemiológica por el aumento de casos de dengue en la región de las Américas. Así es, Giné, diante esta advertencia la población afirma que tomará medidas preventivas. Nuestro compañero Julio Garaballo se encuentra en vivo desde el ensanche La Fena, el Distrito Nacional, para ampliarnos los detalles. Adelante, Julio. Gracias. Los ciudadanos ya comienzan a tomar sus medidas preventivas ante la alerta que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el brote o los brotes de casos de dengue que se podrían generar de acuerdo a ciertas situaciones que explica el organismo multilateral. En ese sentido, el Ministro de Salud, Víctor Atala, llama a la población a llevarse de las recomendaciones de las autoridades que ya ellos comienzan a trabajar en los casos y a programar ya las diferentes acciones a tomar en torno a esta enfermedad que ha matado a muchísimas personas. Hay que recordar que en el año pasado alrededor de unas cerca de 40 personas murieron a causa de esta enfermedad que mayormente afecta y ataca a niños de diferentes edades. Limpiamos bien con cloro, que el cloro empante el moquito, porque son moquitos. Y yo siempre flecho, formigo. Bueno, no manejar agua posada, si hay tanques tener su tapa y no usar basura, no avanzar basura, todo eso, manejarse una cosa higiénica, limpia. No acumular agua sucia y eso me van a dejar el tanque de agua. Esa es una de las mejores medidas. Bueno, deben de ponerle más atención a eso. Claro, porque hay muchos de los niños que yo veo que mueren, donde quiera. Miren, Santiago Garrato muere una niña de 8, 10 años, 12. Ayer mismo murió una. Yo pienso que hay que andar a tiempo a eso, para que no siga avanzando. Yo hay campaña, lo que sucede es que a veces se dan casos aislados, entonces, pero yo hay campaña porque yo mismo veo muchísimos anuncios. Hay que recordar que esta enfermedad se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, que se produce en agua limpia. Y es por eso que las autoridades recomiendan vaciar, eliminar los criaderos de gomas, de materiales plásticos u otros recipientes que pudieran reciclar o guardar agua limpia. Y por eso es la recomendación de untarle cloro a los tanques, donde se almacena una gran cantidad de agua. Detalles ampliados en nuestra emisión estelar y en nuestra página web. Retorno con ustedes, Ginette y Gabriela, al Centro de Noticias.